¡Suscríbete al canal! 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 para ir para arriba esas curvas, ya tú sabes, bueno, quisieras tú, mi amor, quisieras tú definitivamente que es una persona que no tiene ojos en la cara, clara, párate un segundito, clara, no, mi vida, gracias, párate, para ver ese vestido, ese vestido lo tengo yo, yo no tengo nada criticable, no, este vestido no es tuyo, bueno, me voy, me voy, que tengo aquí que freír una alcapulia para este, y por la piernita, bueno vecina, pórtese bien, hasta mañana, vaya hasta mañana, adiós vecina, y ya estaba tranquila, habrás visto, habrás visto que todas las muchachas y señores y señoras han dicho que sí, que porque no se van a vestir, porque eso va por dentro, efectivamente, si tienen ustedes un buen cuerpo y tienen ustedes algo que lucir, luzcanlo, y si tienen carnitas bien puestas también las pueden lucir, la carnita bien puesta se luce, sin exagerar, como las que vimos esas fotos exageradas y eso eran de... no, porque esas eran de la noche de los aquelarres, no, esas están puestas ahí con una... Ni tampoco, bueno, salir ahora a hacerse tatuajes y cosas así, y eso ya son, bueno, si lo quieren hacer, pero una mujer de 50, 60, está muy bien puesta, vámonos, vámonos porque ya no tenemos nada más que un minuto para despedirnos y... Amigos, mañana a las 7 de la mañana, mañana estaremos también comentando sobre las noticias más importantes del mundo, y recuerda que nos pueden enviar toda su información a info arroba buenosdiaslatino.com. Además, esto, tendremos mañana tecnología con Denis Leys Sánchez, así que todas sus preguntas sobre tecnología envía también a info arroba buenosdiaslatino.com y se las estaremos preguntando de mañana. Si tienen ustedes preguntas, comentarios o alguna cosa, pues nada, escríbanos ahí, porque así nosotros pues vamos haciendo cosas nuevas, corrigiendo y tal, y también mañana tendremos las críticas de las noticias con los periódicos. Facebook y todas nuestras redes sociales, aquí abajo. Facebook, Instagram y Twitter. Así que están nuestras páginas de Miratv, están falloslando. A mañana a las 7 en punto, en Buenos Días Latino, en Miratv. ¡Bellos! Hasta mañana, buenos días. Adiós.